Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Biblio Filika y hoy vamos a hablar de Red y por qué no me gusta. Empecemos con que nunca me han gustado las clásicas películas infantiles, no soy fan de Disney y por eso le tenía muchas expectativas a Turner Red, sobre todo por todo el hate que tuve en un principio y no me malentiendan, yo no lo odié y no digo que sea malo, solo que yo esperaba más y me quedo como tibia, como floja y creo que sí está hecho por un fragmento muy específico de la población y esto fue un problema que causó que mucha gente no la entendiera. Empezamos por lo bueno, me parece perfecto que hablen de menstruación y si es necesario normalizar esto entre niños y jóvenes pero de hecho yo esperaba que realmente tocaran este tema, pero fue como un chiste ahí muy por encima que entiendo que muchos ya con eso se pusieron en como si hubieran enseñado una mancha de explotación y es por esto que se debe hablar. Hubo un rumor de que una de las amigas de la protagonista era una chica trans y le apretó súper bien con eso si fuera cierto, porque no es cano. Yo prefiero pensar que sí y de una vez lo podemos shipar con May, o sea, como pareja lesbiana quedaban muy lindas, pero tampoco pasó. Yo sé que todo esto es drama para la familia fundamentalista, es que ya están cancelando a Disney por las declaraciones que ha tenido pero yo creo que se están viendo hasta tibios. Luca fue otra apuesta que fue interesante y el mensaje es bueno, el final es bueno pero como que no lo acabaron de decir. Lo que sí agradezco mucho es por tener una protagonista con su dos padres, es una relación sana, están vivos, es una relación funcional y hace que esta fantasía urbana en un mundo no tan complejo se sienta bonita. El detalle aquí es que hubo críticos en el cine que decían que no se sentían identificados con la protagonista y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Como público estamos acostumbrados a ver historias con el arquetipo del viaje del héroe y no el viaje de la heroína, como es el caso de esta película. El viaje del héroe es un camino de descubrir un mundo nuevo, de superarse, es de romper tus propios límites y regresar a tu mundo anterior a tu punto de partida, más fuerte, más maduro, más algo, o sea, regresas totalmente a cambiado. Y con esta trama se han hecho miles de novelas, películas, videojuegos, o sea, Harry Potter es uno de los ejemplos más claros y no es difícil de desarrollar y se siente bien al momento de verlas, de disfrutarlas. Y aquí no importa si el protagonista es mago, es una guerrera o es un lagarto en el desierto, el tipo de historias que tiene te pueden parecer muy afines. Así de entrada, encontrando a Nemo. Aquí no tenemos un viaje de la hora, tenemos dos protagonistas y cada quien tiene su propio viaje. Y los dos regresan a su casa cambiados con un aprendizaje. Ya Nemo descubrió que el mar es más peligroso de lo que él realmente pensaba y el papo, por el contrario, descubre que el mar es poquito menos salvaje, que no todo mundo de afuera es malo y los dos tuvieron un aprendizaje. Y es por eso que puedes identificarte más con esta película y no porque seas un pez, sino porque esto es una interacción que quizás está bastante común en la infancia, que puede ser ese primer reje de excursión, solo es algo, no sé. Y por otra parte tenemos el camino a la heroína, el cual es muy diferente al camino a la heroína, porque aquí empezamos con un conflicto de la protagonista con su parte femenina, con lo que Day se espera de ella por ser mujer o con su mamá. Emprende un viaje donde se identifique más con su parte masculina, donde consigue aliados y donde vuelve a tener un segundo conflicto, el cual se va a resolver una vez que pueda reconciliar su parte masculina y femenina. Entonces, aunque el viaje del héroe es algo que pueda tener tanto protagonista hombre como protagonista mujer, el viaje de la heroína es algo que típicamente solo puede ser vivido por mujeres. Lo cual es algo sexista, de hecho, porque no hay un símil masculino. O sea, lo reto a que me digan una historia donde un hombre, un chico, rompe con su parte masculina, se decanta por lo femenino y durante su trayecto al final logra compaginar estas dos partes. De hecho, me encantaría lo resolverlo aquí abajo. Ahora, en reto tenemos una parte masculina como tal, pero el panda es lo opuesto de lo que se espera de ella como mujer. Y es por eso que aquí el conflicto es entre su parte femenina, lo que ella se espera, y esta fuerza salvaje incontrolable. Por eso podemos hacer la equivalencia entre la pandacidad y la masculinidad de May. Por el carácter sexista del camino de la heroína, es muy común que ese tipo de historias estén aventados en tiempos antiguos, como por ejemplo Valiente o Mulan, que son dos buenas películas, con un viaje de la heroína bastante explícito, pero que no fueron tan odiadas. En primera, porque no tuvieron el hate que tuvo esta por tocar ese tipo de temas. Y en segundo, porque el detonante de todo esto es diferente, me explico. Mulan sabe que es una decepción porque no es un material para casamiento, no está dando honor así, pero está dispuesta a honrar a su familia, dando su vida para que su papá no tenga que ir a la guerra. Porque probablemente muera, o sea, ella está grande, estaba enfermo, y ella prefiere ir, gana, pierda, prefiere ir. Y Merida es un personaje que no se quiere casar, no quiere cumplir con su deber de princesa, ella busca su edad independiente. Pero May, por otra parte, lo que quiere es ir a un concierto de una boy band, es decir, uno de los productos más prefabricados y explotados y marketeados del mundo de la espectáctica. Y por eso es que tenemos un detonante tan diferente, y por eso es que la hace todavía más difícil para que el público en general la entienda. Y hombre, es que hay mucha gente que nunca nos identificamos con ese nivel de fanatismo, al menos no a tal grado. Personalmente a mí me causó mucho conflicto en las situaciones donde estoy consciente de que estoy en un lugar público, donde pagué un sobreprecio para lo que yo pudiera tener en la casa, y todo para que me entretengan. No sé, me siento muy rara ahí, me cuesta trabajo a veces aceptar que está bien. Y eventualmente, ya con la explicación de lo que es el camino del error y el camino del heroína, podemos entender por qué un hombre cisgeno promedio no se identifica con. O sea, el que puede identificar más con Nemo, un pez que vive una aventura épica, que con una chica que teme decepcionar a su madre por no ser nunca más la hija perfecta, calladita y bien portada, mientras maneja la calentura adolescente del primer amor y le hace daño con su decisión. Tampoco va a entender el desborde de emociones que vivimos las mujeres, ya sea por culpa de la suciedad, por culpa de las hormonas o de nuestros contextos sociales. Ahora, ¿y por qué no me gustó? Pues ya lo dije porque me pareció muy tibia. Realmente no hablan de menstruación y no hablan de temas tabú. Véanlo así, la metáfora del panda rojo no va sobre menstruación. Es más sobre el día, sobre valor, sobre encontrarnos a nosotros mismos, sobre ser fiel a lo que queremos. Habla de la importancia de tener redes de apoyo. Mujeres muchas veces tenemos estas redes de apoyo que son la principal causa de que la tasa de suicidio de mujeres sea más baja que la de hombres. Porque tenemos alguien que nos apoya, que nos abraza aunque estén a la distancia y que nos hacen sentir que no estamos solas. Y los hombres muchas veces no tienen esto. Y la verdad es que a veces la familia te falla y es ahí donde estos grupos toman todavía más importancia. Esa película yo la vi desde el punto de vista de hija y desde el punto de vista de madre, aunque los niños son niños. Y mi mayor decepción estuvo ordinaria. Porque todas las mujeres adultas de la familia liberan a su panda para ayudar, pero lo vuelven a guardar. Los sentimientos fuertes en buscar la felicidad y vivir según nuestros impulsos, nuestros deseos, no es exclusivo de la juventud. Todo el asunto del ritual de trapar al panda es un ejemplo que me molesta mucho porque es un ejemplo de un ritual para contener a las mujeres encabezado por el miedo de las mujeres mayores porque reprimir es mejor que educar. Y si me pongo en el papel de la hija que también tuvo que hacerle daño a su madre con sus decisiones, me pareció todavía más ser real la película porque en mi caso no fue un concierto, era asistir a la etapa nacional de la Olimpiada de Matemáticas cuando tenía yo 16 años. Mi madre hizo muchas cosas para impedir que yo fuera y tuve que ponerme firme y no lo disfruté, aunque fui y terminé sintiéndome mal. Pero es que yo había entrenado por meses, pase examen tras examen, me dije fuera a gente de ese concurso para hacer el clon, es que siempre no, entonces ¿para qué pruebas empecé? Y esto no fue el final de la historia porque posteriormente empecé de torno a ese ajedrez y cada uno era un conflicto nuevo, era un problema nuevo. Y entonces no hay mentira más grande en Turnit Red que la de una mamá controladora que de un día para otro deja que su hija tome sus decisiones. Y la moral ajá, pues mi panda, mi decisión y que muchos quisiéramos tener esas hermosas rejas frías. De hecho, recientemente empecé a seguir en TikTok a una persona que transicionó ya en la tercera edad y se me hace muy padre porque sonríe mucho, porque se ve que es feliz y por fin está haciendo algo que se había guardado por mucho tiempo y esto no es algo fácil de ver en la persona que de esa edad tome ese tipo de decisiones es de aplaudir. Y aunque lo tratan, pero tratan de un amor superficial, es cierto, nuestras mamás y sus mamás traen heridas, traen conflictos, pero no se solucionan nada más con un abrazo, por eso es importante, y la trate. Entonces, no me dios mucho, pero por eso no me gustó. O sea, está bien y yo sé que mucha gente se identificó, pero yo no. Creo que está tibia y vamos por buen camino, pero porque no hay temas de los que necesitamos hablar, necesitamos hablar de salud mental, necesitamos hablar mucho más de biología, verdadera biología. Y pues eso. Ya saben, yo soy Urofilica, aquí están mis redes, vamos a ver el siguiente video. Adiós. Adiós.